¡Cutado! Me mandan en una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Que sin compasión, con grillos por la calle lo arrastraron en sí La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado el parro que yo se había resuelto Si acaso esto es un motivo de esta breza también voy a ser gueto ¿De qué me encuentro tan lejos? Espérame una noticia Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia Los ambientes piden pan, plomo les da la milicia, sí De esta manera pomposa Quiere conservar su asiento Los de abanico y de fraque sin tener merecimiento A mí vienen de la iglesia y olvidar los mandamientos, sí Habrá sido insolencia Verbaría y el bucía Verbaría y el bucía De presentar el tabú con el azar a sangre fría Aquí en mi defensa no tiene colazo, no vacía, sí La carta que he recibido Me pide contestación Yo pido que se propague por toda la población Que el león es un sanguinario en toda generación Que el león es un sanguinario en toda generación Por suerte tengo guitarras Y también tengo mi voz También tengo nueve hermanas fuera del que se engrilló Todas revolucionarias con el favor de mi Dios, así ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!